Muy buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Quiero dar la bienvenida al Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, al señor Secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Codwell, y al vocero de la Presidencia de la República, el licenciado Eduardo Sánchez. El día de hoy, a las ocho y media de la mañana, el Ejecutivo Federal ha enviado al Senado de la República las iniciativas que comprenden la propuesta de legislación secundaria en materia energética. Quiero destacar que en el envío se solicita al Senado de la República turnar a la Cámara de Diputados las iniciativas que corresponden a la materia fiscal, para que sea la Cámara de Diputados Cámara de Origen en materia fiscal, tanto en el sector de petróleo y gas como de electricidad. Para explicar el contenido de las iniciativas en materia energética, hará algunos comentarios el señor Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Como ha mencionado el doctor Luis Videgaray, ha presentado el Presidente de la República al Senado un paquete de legislación secundaria que consta de 21 leyes agrupadas en 9 bloques, se trata de 8 leyes nuevas y 13 que van a sufrir modificaciones. Los principios rectores de este trascendente paquete de reformas a la legislación secundaria en materia energética son los siguientes. Se reafirma el principio constitucional que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la Nación. El segundo es la libre concurrencia y la competencia entre empresas del Estado y particulares en todas las actividades, tanto en la exploración y producción, transformación, logística y electricidad en beneficio de los consumidores. La única excepción es la venta al público de gasolinas, cuya apertura se hará con gradualidad conforme se vaya construyendo la infraestructura que se requiere y se vayan dando las condiciones efectivas de competencia. El tercer principio que anima este paquete es el fortalecimiento de las empresas públicas y de los órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la Secretaría de Energía. El cuarto es el énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso de adjudicación y administración de los contratos inherentes a las actividades extractivas de los hidrocarburos. El quinto es la protección al medio ambiente y el fomento de las energías limpias. En cuanto a los contratos, los aspectos más relevantes, particularmente de los contratos de exploración y extracción, conocidos como en el decreto constitucional como contratos de utilidad, de producción compartida, así como de licencias, se establece que el principio de que todos los contratos serán adjudicados por licitación pública y el criterio de adjudicación será para el participante que ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado mexicano. En materia de contratos, se aplicarán cinco reglas de transparencia. Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. Los contratos contendrán cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado. Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado. Serán públicos también los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso y destino que se les dé. Por otra parte, habrá pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad. Estas instituciones que participarán en el proceso de licitación son la Secretaría de Energía, que hará los lineamientos técnicos de los contratos, la Secretaría de Hacienda que fijará el régimen económico y fiscal, la Comisión Nacional de Hidrocarburos que realizará las licitaciones, asignará los contratos y los administrará. Finalmente, el Fondo Mexicano del Petróleo, fiduciario del Banco de México, que hará los pagos correspondientes a los contratos y el manejo y administración de los ingresos petroleros, con excepción de los impuestos. Las causales de rescisión administrativa de los contratos serán, por un motivo grave, entre otras, cuando exista incumplimiento en los planes de exploración o de desarrollo que hayan presentado ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando se proporciona información falsa a las autoridades del sector, por no realizar también los pagos convenidos con el Estado, por daños a las personas o al medio ambiente, y la causal que responde a nuestro contexto histórico, el desacato a resoluciones del Poder Judicial Federal. Donde se estime que pudiese existir un yacimiento transfronterizo, la legislación secundaria propone que sea obligatorio contar con una participación de Pemex por lo menos del 20%. No será obligatorio que Pemex participe como operador, pero sí como socio del proyecto, con el objeto de tener acceso a la información y al manejo de nuestros recursos, salvaguardando el interés nacional. Por lo que respecta a los órganos reguladores coordinados del sector energético, se fortalecen al asumir nuevas atribuciones, tanto en la licitación, suscripción y administración de los contratos, como en el otorgamiento de permisos para actividades de transporte, almacenamiento y distribución. La CNH y la CRE contarán con autonomía técnica y de gestión. Tendrán autosuficiencia presupuestal a partir del cobro de derechos y aprovechamientos. Los comisionados integrantes de estos órganos reguladores serán propuestos por el Presidente de la República y designados por el Senado a partir de una terna. Durarán en sus cargos siete años y se renovarán escalonadamente. Se creará el Consejo de Coordinación del Sector Energético, integrado por el Secretario de Energía y las tres subsecretarías. Los comisionados presidentes de los órganos reguladores coordinados, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y los directores de los dos nuevos organismos públicos descentralizados que crea la reforma, el Centro Nacional de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía. Podrán ser invitados otras instancias del Gobierno Federal. Este Consejo de Coordinación del Sector Energético buscará la armonización de los programas de trabajo de los órganos reguladores con la política energética del país que fije el Gobierno Federal. Los órganos reguladores coordinados estarán sujetos a estrictas normas de transparencia y de rendición de cuentas. Destaco aquí algunas de ellas. Se les obliga a que cuenten con un código de ética. Los comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflicto de interés y podrán ser removidos por este causal. Las sesiones, acuerdos y sus resoluciones serán públicas. Habrán reglas para llevar a cabo las audiencias que sostengan con los sujetos regulados, con las empresas. En ningún caso un solo comisionado podrá reunirse con las empresas. Se requerirá la presencia mínima de dos y se levantará una minuta con los puntos tratados que también será pública. respecto a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, dejarán de ser organismos públicos descentralizados para sufrir la mayor transformación de su historia. Se convertirán en empresas productivas 100% propiedad del Estado. Gozarán de autonomía presupuestal y de gestión. Una demanda histórica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que se atiende con esta reforma. Lo anterior implica que tendrán un régimen especial en presupuesto, deuda, contrataciones, bienes y remuneraciones. Asimismo, contarán con un nuevo régimen fiscal conforme a estándares internacionales que explicará en unos momentos más el señor Secretario de Hacienda. En transparencia deberán revelar información en los mismos términos que lo hacen empresas que cotizan en bolsa. El Estado participará como propietario pero dejará de intervenir en la operación directa de las empresas. El Consejo de Pemex se conformará por los titulares de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, otros cinco consejeros designados por el Presidente de la República y cinco consejeros independientes que no formarán parte del sector público y deberán contar con requisitos de capacidad y experiencia en la industria. Otro aspecto muy relevante del paquete de las iniciativas de ley secundaria que ha presentado el señor Presidente de la República es lo relativo al contenido nacional. Con el objeto de desarrollar cadenas productivas que propicien el desarrollo de la industria nacional como proveedora de las empresas de energía, se establece en primer lugar que en igualdad de condiciones de calidad, precio y entrega, el proveedor nacional tendrá prioridad sobre el extranjero. En segundo lugar, para todo el universo de asignaciones y contratos, se alcanzará un promedio mínimo de 25% de contenido nacional a más tardar en el año del 2025. En tercer lugar, habrá un fideicomiso público con recursos para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, que tendrá por objetivo cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, así como la atención a las pymes. Otro aspecto crucial de este paquete de legislación secundaria corresponde a la seguridad industrial y a la protección al medio ambiente. El señor presidente de la República fue muy preciso en que existe una regulación estricta que garantice que particularmente tanto las actividades industriales del petróleo como las extractivas se cumpla con la armonía y el respeto a nuestro entorno natural. Por lo tanto, se va a crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos conforme a las mejores prácticas internacionales. Esta agencia tendrá su cargo la regulación para la prevención y atención de accidentes de toda la industria petrolera nacional así como para el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, las empresas petroleras que causen daño al medio ambiente serán responsables por sus actos. La Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente impondrá las sanciones correspondientes. En cuanto a la industria eléctrica que forma parte de este paquete legislativo con una por primera vez habrá una ley orgánica para la Comisión Federal de Electricidad y se establece una nueva ley de la industria eléctrica, se van a eliminar las barreras de entrada para que las plantas generadoras de luz de más bajo costos que se instalen puedan producirlas. todos los generadores podrán participar en el mercado eléctrico que se irá formando en el marco legal de la reforma y se van a eliminar todos los obstáculos a la integración de energías renovables a la red eléctrica. El nuevo organismo descentralizado del sector eléctrico que controlará el despacho del sistema eléctrico nacional el SENACE va a garantizar que los generadores con costos más baratos despachen primero su energía en beneficio de los consumidores y se propone una ley especial para impulsar una energía renovable en la que México está particularmente dotado que es la energía geotérmica. Muchas gracias por su atención como lo señalé hace un momento la iniciativa y lo ha también mencionado el señor secretario de Energía la propuesta en materia fiscal para el petróleo y la electricidad es parte del paquete que ha sido enviado al Senado de la República con la solicitud insisto de que las leyes en materia fiscal y tributaria sean turnadas a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. La propuesta en materia fiscal consiste en dos nuevas leyes la ley de ingresos sobre hidrocarburos y la nueva ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El paquete en materia fiscal también incluye modificaciones a tres leyes existentes la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley general de deuda pública y la ley de coordinación fiscal. Quiero referirme a los objetivos de estas iniciativas en tres grandes rubros principales destacando que en todos los casos las iniciativas se apegan de manera puntual a lo dispuesto en el texto constitucional y en los artículos transitorios aprobados por el constituyente permanente en diciembre del año pasado. En primer lugar establecer un régimen fiscal competitivo para el sector de energía con el objetivo de promover mayor inversión y crecimiento asegurando que los mexicanos sigamos recibiendo la renta petrolera en su integridad. Segundo fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que puedan ser más eficientes incrementar su productividad y ser empresas más competitivas. Y tercero asegurar una transición fiscal ordenada que asegure que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones esenciales en materia de inversión pública de salud de educación pública al tiempo que se promueve la mayor inversión en el sector energético y se crean mecanismos permanentes de ahorro de largo plazo derivados de la renta petrolera en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Sobre el régimen fiscal señalo lo siguiente para generar la inversión y los recursos públicos que necesitamos para elevar la calidad de vida de los mexicanos se transforma el régimen fiscal que se aplica al sector de exploración y extracción de hidrocarburos insisto con estricto apego al texto constitucional en el régimen fiscal actual de Pemex existen dos problemas muy importantes en primer lugar es un régimen fundamentalmente rígido prácticamente mecánico que extrae una gran cantidad de recursos de Pemex sin reflexionar cuál es el mejor uso social de las utilidades y en segundo lugar es un régimen francamente anticuado con excesivas restricciones en cuanto a lo que se reconoce a Pemex como gastos para el efecto del pago de sus impuestos quizá más importante estas decisiones distorsionan las decisiones de inversión que realiza Petróleos Mexicanos el régimen fiscal actual inhibe que Pemex tome decisiones de inversión que hacen sentido para la nación y que no las toma porque los incentivos que para la empresa genera el actual régimen fiscal la orientan a tomar solamente aquellos proyectos de muy alta rentabilidad o que generan en el muy corto plazo utilidades posponiendo o cancelando proyectos de un alto impacto social en el mediano y largo plazo esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical en primer lugar en la propuesta se propone reducir la carga fiscal que enfrenta Petróleos Mexicanos permitiéndole una mayor rentabilidad que pueda ser reinvertida en la empresa segundo al reconocer sus verdaderos costos de producción se incentivará una correcta toma de decisión respecto a los proyectos en los que invierte Pemex con una visión de mediano y largo plazo en beneficio de todos los mexicanos con ello vamos a tener un Pemex más fuerte más sólido en beneficio de la nación algunos de los ejemplos de los beneficios que tendrá Petróleos Mexicanos bajo el nuevo régimen fiscal son los siguientes en el nuevo régimen se le reconocerán a Pemex todos sus gastos para explorar y extraer los hidrocarburos para quienes están familiarizados con el régimen fiscal actual de Pemex esto implica eliminar el llamado tope de costos o cost cap se reducirá la carga impositiva total que disminuirá del 79% en la actualidad a un valor menor al 65% en promedio y tercero al reconocer todos los costos de Pemex y reducir la carga tributaria Pemex podrá tener utilidades que aumenten que sean tres o cuatro veces superiores a las que tiene en la actualidad ¿qué esperamos que haga Pemex? con las utilidades que tendrá a partir de esta reforma lo que debe hacer Pemex es lo que hace cualquier empresa que genera utilidades tomar una decisión basada en las oportunidades de inversión y en el costo de oportunidad de las mismas sobre reinvertir las utilidades o entregarlas por la vía de un dividendo al dueño de la empresa que en este caso el único dueño de la empresa es el Estado mexicano por lo tanto la legislación que se propone al Congreso de la Unión establece la posibilidad de que exista un dividendo que se determine mediante una discusión explícita en el Consejo de Administración de Pemex y en el Congreso de la Unión en dicha discusión se contrastarán las necesidades y opciones de inversión de Pemex con los usos alternos de recursos por la vía del gasto público se trata en otras palabras de decidir el mejor uso que le podemos dar a las utilidades de Pemex con una visión integral y de largo plazo esta es una discusión que en México nunca hemos tenido una discusión que involucra un verdadero análisis de las opciones de las oportunidades de inversión en Pemex contrastadas con su costo de oportunidad de inversión en otros rubros del gasto público la magnitud de los cambios a régimen fiscal de petróleos mexicanos y la importancia de la actual aportación que hace petróleos mexicanos a las finanzas públicas obliga y aconseja a una transición ordenada para llegar a este régimen fiscal transición que se propone que ocurra en un periodo gradualmente a lo largo de 10 años el nuevo régimen fiscal de Pemex aplicará también para los contratos que se establezcan con participantes privados ¿qué quiere decir esto? la estructura fiscal de los contratos y las asignaciones que tenga Pemex deberá ser equipalabra y competitiva con la que tengan los agentes privados es decir Pemex no competirá en desventaja frente a los participantes del sector privado cabe destacar que es un régimen moderno con elementos que han sido utilizados ampliamente por otros países incluyendo países del continente americano y en latinoamérica que le dan certeza a la inversión y que ofrecen términos competitivos para atraer los capitales que requiere el sector de hidrocarburos dentro de las características del nuevo régimen fiscal que estará aplicando a los contratos tanto contratos de utilidad compartida de producción compartida o de licencia destacan los siguientes primero se establecerá una cuota contractual mínima que garantiza al Estado mexicano recibir un flujo mínimo de ingresos independientemente de la etapa de desarrollo y de la rentabilidad de los proyectos segundo se generan incentivos a los operadores para minimizar los costos y para producir de manera sostenible maximizando la renta petrolera para el Estado tercero el régimen fiscal que se propone para los nuevos contratos en materia petrolera es altamente progresivo asegurando que el Estado se quede con una mayor proporción de recursos en los casos en los que aumentan los precios de los hidrocarburos o se descubren yacimientos de mayor rentabilidad o tamaño que el originalmente previsto este elemento de progresividad en los contratos es fundamental para asegurar que la renta petrolera permanezca siendo propiedad del Estado mexicano para asegurar que los contratos se asignen al mejor postor con total transparencia como lo ha dicho ya el Secretario de Energía sin excepción se adjudicarán mediante licitación pública internacional utilizando siempre una sola variable de licitación quien ofrezca la mayor cantidad de recursos para el Estado mexicano se establece la obligación al Estado de poner a disposición de manera oportuna a todos los mexicanos toda la información necesaria para dar un seguimiento puntual a cada contrato y aquí quiero destacar que en virtud de que los pagos que recibirá el Estado son pagos de origen contractual no estarán protegidos por el secreto fiscal esto quiere decir que todos y cada uno de los pagos deberán ser de acceso público para toda la ciudadanía de México cambia también el régimen fiscal de la Comisión Federal de Electricidad y no puedo dejar de subrayar la importancia de este cambio en el caso de la Comisión Federal de Electricidad hasta hoy aplica un régimen que implica cobrar todos los años un porcentaje del valor de los activos de la empresa con independencia de cuál haya sido el resultado en las utilidades de la empresa claramente esto a lo que ha conducido es a una continua descapitalización de la Comisión Federal de Electricidad se propone sustituir el régimen fiscal de la Comisión Federal de Electricidad para darle el trato que le corresponde como una empresa pública del Estado que simplemente la Comisión Federal de Electricidad pague el impuesto sobre la renta que le corresponde como cualquier otro contribuyente con respecto al fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad debe destacar que tanto por el lado del gasto y el financiamiento de las empresas se proponen cambios muy profundos en materia presupuestal las empresas podrán definir con toda libertad conforme a lo que establezca su Consejo de Administración a qué destinan sus recursos esto lo digo con toda responsabilidad como Secretario de Hacienda en este Salón Panamericano ha llegado la hora de que la Secretaría de Hacienda saque las manos de la Administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en otras palabras no se necesitará ni en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad la aprobación de la Secretaría de Hacienda para conformar su presupuesto ni cuando quieran realizar cambios al mismo siempre y cuando se cumplan dos requisitos mínimos que fijará no la Secretaría de Hacienda sino el Congreso de la Unión un límite global de endeudamiento y un límite global al gasto en el capítulo de servicios personales quiero destacar que en materia de remuneración al personal las empresas podrán definir libremente sin estar sujetas al tabulador burocrático las remuneraciones para el personal esta reforma debe ser una gran oportunidad para aquellos que se que han decidido dedicar su vida de trabajo al sector energético o para aquellos mexicanos y mexicanas que decidan dedicarse al sector energético y tenemos que asegurar que las empresas públicas del Estado Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tengan la capacidad para atraer al mejor talento posible y que sea atractivo para los mexicanos y mexicanas trabajar en estas empresas públicas del Estado por supuesto la mayor autonomía de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad debe venir acompañada de mayor transparencia y rendición de cuentas seguirán teniendo que reportar sus ingresos y sus costos al Congreso y al Pueblo de México además de que se establecerán mecanismos de auditorías con los más altos estándares de calidad y mejores prácticas a nivel internacional finalmente me quiero referir a los recursos para la estabilización y el desarrollo un elemento fundamental de la reforma es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo la creación de este fondo en el texto constitucional y que ahora se propone reglamentar en este paquete de leyes secundarias es tal vez una de las transformaciones más importantes para las finanzas públicas de México en las últimas décadas México contará con un mecanismo que le permitirá a las generaciones presentes y futuras beneficiarse de la renta petrolero en primer lugar el fondo destinará un monto de ingresos petroleros equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto para el presupuesto es decir de los recursos que reciba el fondo que serán la totalidad de los pagos contractuales que reciba de petróleos mexicanos y de los contratistas se destinará 4.7% del Producto Interno Bruto al presupuesto federal los ingresos que estén por arriba de ese nivel y que serán vinculados a la recuperación del nivel de producción como se espera resultado de esta reforma energética se mantendrán en el fondo como un ahorro de largo plazo quiero dar un ejemplo para aclarar este mecanismo si hoy aumentara la producción del petróleo de 2.5 millones a 3 barriles diarios el fondo mexicano del petróleo recibiría flujos anuales equivalentes al 0.4% del Producto Interno Bruto si la producción aumenta a 3.5 millones de barriles diarios el fondo recibirá cada año el equivalente a prácticamente un punto porcentual del Producto Interno Bruto el ahorro de largo plazo permitirá que generaciones futuras puedan beneficiarse de este incremento en la producción al mismo tiempo que se contará con un mecanismo para proteger a México ante eventos imprevistos de carácter macroeconómico el ahorro de largo plazo deberá de alcanzar cuando menos 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto antes de que los recursos del fondo puedan destinarse para otros fines cabe destacar que si en 1994 y 1995 México hubiera contado con ahorros del 3% del Producto Interno Bruto como se pretende alcanzar en este fondo petrolero no hubiera sido necesario solicitar ningún apoyo internacional durante aquella crisis y lo más probable es que aquella crisis seguramente no hubiera ocurrido una vez que el fondo alcance un mínimo de 3% del Producto Interno Bruto podrán destinarse recursos para otros fines si bien continuarán ahorrándose por lo menos el 40% de los recursos cada año y el Congreso podrá asignar hasta el 60% anual de los excedentes a otros destinos tales como proyectos de inversión en el propio sector petrolero o infraestructura en general a proyectos de ciencia tecnología o innovación que incrementen el acervo de conocimiento en el país y becas para la educación universitaria de posgrado contribuyendo al acervo de capital humano de los mexicanos quiero destacar que en ningún caso los recursos del fondo mexicano del petróleo podrán utilizarse para el gasto corriente o gasto burocrático se propone también aumentar el tamaño de los fondos de estabilización existentes el límite del fondo de estabilización que emplea el gobierno federal aumentará de 90 mil a 200 mil millones de pesos y el límite del fondo de estabilización de las entidades federativas o FEIEF pasará de 45 a 100 mil millones de pesos cabe notar que este fondo sólo recibía recursos cuando había excedentes petroleros en la propuesta se establece que estarán recibiendo un monto conocido aún cuando el precio del petróleo sea menor al establecido en el presupuesto esto es con el fin de estabilizar el gasto y evitar episodios de endeudamiento que generan episodios de endeudamiento excesivo en los estados de la república los incrementos en el tamaño de los fondos de estabilización implican que el gobierno federal y las entidades federativas contarán con recursos para hacer frente a eventos macroeconómicos adversos de relevancia los elementos anteriores implican que se reducirá la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros se fomentará el ahorro de largo plazo para la nación y se incrementará la capacidad de respuesta del país frente a choques internos y externos y se destinarán mayores recursos para promover el desarrollo sostenible de largo plazo en síntesis la propuesta en materia fiscal para modernizar el sector energético es uno de los instrumentos más poderosos con el que hemos contado en muchos años para transformar no solamente al sector de hidrocarburos y de electricidad sino también las finanzas públicas y el desempeño de la economía teniendo un sector energético con empresas públicas más productivas con contratos competitivos que destinen la renta petrolera en beneficio del Estado tendremos la capacidad de lograr el México que todos queremos muchas gracias por lo que se han realizado en la economía en la economía y en la economía de la economía y la economía